Debo advertir muy seriamente mi amistad más firme y cabal que me inspira nuestro Virgo Z por su figura proverbial Debo advertir a nuestro Virgo Z por su figura proverbial Celebro que mi fiesta fuste y escoble mi felicidad La actividad va de consumo con el carácter oficial El acto no responde solo al hecho de nuestra amistad Mañana es del Rey cumpleaños y hoy lo debemos celebrar El pagador de Ponte Negro por cortesía y dignidad Desde París quisiera honrar al Rey y al pueblo nacional No lo deseo en ti, prefiero dejarse en él Mi vida es más de mil amadadí, ni aquí solo queda, no es tan sol y cansa Debemos que luego, no hace rechanza Desde el dolor, poder de amor, porque los sueños descubrí Tú el sol, suelen cristal, más las luces y glorias Me parece a mí que gusten más Desde el corazón, nos vemos que los sueños Thunder No lo deseo en ti, no es tan sol y cansa Nos vemos que los sueños sabroso con tiles La verdad, lo que fascina es el caudal. La lección es un sombra de la del respeto, y alegría a los señores míos les provecho. Más dejo lo que el sillón, reflexión y la lección, otros oídos a unir. Más no tienen sus millones, hoy voy a la patria a liberar, el señor embajador solo quiso en mí fiar. Seguiré sus instrucciones, voy a espantar a los moscones. La fuerza más grande, señores, que a un hombre le puede pasar, está el que le den carabazas, las damas que invitan a bailar. Pretenden las damas de hoy día, hombre que les igualar, tenemos aquí a una electora, con nosotros no quiere votar. Mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!